La idea de la inteligencia, la idea del manejo de un sistema, está centrada en que el sistema se lo maneja como totalidad desde adentro. La empresa productiva es una totalidad interna, entonces yo tengo un centro donde se decide según lo que pasa en la sensorialidad, pero es este centro el que determina lo que sucede o lo que sucede en las relaciones está determinado por las actividades internas. Las actividades internas de alguna manera son las que dicen la naturaleza de lo que sucede. El país como sistema, como gobierno, existe en un espacio distinto que esta dinámica cibernética interna. El organismo existe en un espacio distinto que esta dinámica de flujos moleculares. Sin los flujos moleculares no hay organismo, pero el organismo como totalidad no existe en los flujos moleculares sino que existe en otros espacios. El operar del sistema nervioso tiene que ver en su significado, como componente del organismo, con lo que pasa con la totalidad, pero la totalidad ocurre en un espacio distinto de los procesos del sistema nervioso. Entonces cuando yo digo que el sistema nervioso no funciona así, estoy diciendo primero que no es cierto que el sistema nervioso funcione con un centro de control. No hay un centro de control. Se parece más a lo que pasó en la batalla de el midway, en el sentido de que cuando uno de los navíos encontraba que estaba siendo acosado por cien aviones, entonces le avisaba a todos los demás, todo el sistema se orientaba a ese punto, no lo que un jefe decía, sino lo que estaba pasando en el entorno de la flota. La flota como totalidad es una entidad que existe en un espacio distinto en el que existe en cada uno de los barcos, aunque esté compuesta por 20 barcos, 30 barcos, pero no me acuerdo cuántos barcos. Así que el proyecto 5 fracasa de varias maneras. O no sé si fracasa. A lo mejor desde el punto de vista de lo que se quería hacer, la única forma fue que no se tenía un sistema computacional suficientemente adecuado para hacer los modelos de cómo tenían que hacer las opciones de las actividades productivas del país. Pero eso es válido cuando lo que decida el país como totalidad son ciertas visiones de cómo debe ir la economía o la actividad productiva. ¿De qué estoy hablando? El sistema nervioso es un elemento del organismo como totalidad, pero el organismo existe como totalidad en un espacio relacional. Y el gran problema de todo el sistema de manejo de un país está en cuál es la visión de totalidad que yo tengo con respecto al país. De modo que, con respecto a esa visión de totalidad, se den las políticas internas que hacen que las cosas pasen de una manera u otra en la educación, en la economía, en la salud, en las condiciones de vida, en la educación. Así que, desde mi perspectiva, el proyecto 5 fracasa, por un lado porque no existe la… fracasa en el sentido de que no hace lo que supuestamente debería hacer, porque no existe la capacidad de computación en ese momento. Entonces, el estar en la sala de control no servía para nada. Era una idea, una aspiración, pero no servía. O sea, en ese instante no funciona. Y segundo, el otro aspecto aparece cuando Stafford Gabriel invita al presidente Allende a que vea la sala de control. Entonces, el presidente Allende va a la sala de control y esta propiedad ha contado esto muchas veces. Y le dice al presidente Allende, aquí, señor presidente, está usted. Usted controla desde aquí la economía del país. Y entonces el presidente le dice algo que le impresionó mucho a esta propiedad. En cierta manera, en cierta manera le cambió la vida. Le dice, no, aquí no estoy yo, aquí está el pueblo. Porque es el pueblo el que guía, el que debe guiar lo que pasa en el país. Bueno, eso lo transformó la vida hasta el gobierno. Pero tampoco estaba el pueblo. La concepción del gobierno de un país tiene un problema serio. Si es un sistema totalitario, tiene menos problemas. Porque tiene un sistema central de control. Y especifica lo que tiene que pasar con cada uno de los componentes. Lo único que quiere es que los componentes se comporten de acuerdo a las especificaciones de la autoridad. Pero si es un sistema democrático, tiene un gran problema. El respeto de la individualidad de todos sus componentes como miembros de la comunidad democrática. Porque en la comunidad democrática todos sus ciudadanos son distintos pero iguales. Son iguales como ciudadanos. En principio tienen el mismo acceso a conocer los temas de la comunidad, a participar en el estudio de las decisiones, en la realización de las decisiones que se tomen, pero no están subordinados, salvo circunstancialmente por la naturaleza de las operaciones hacer a un poder central. Y cuando el poder central se hace particularmente dominante o exigente, la gente no está contenta. Porque no les quita la posibilidad de participación y reflexión. Tienen que robotizarse. Tienen que, de alguna manera, entregar su autonomía a un líder. Y a nadie le gusta entregar la autonomía a un líder por mucho rato. Por un ratito tal vez. Cuando yo entiendo que al hacer eso estoy participando en la gestación de una acción que yo estimo va a ser adecuada. Pero una vez que se hace eso yo quiero seguir siendo capaz de estar en un mundo en el cual yo participo en la decisión. Así que uno de los problemas serios que tiene la noción cibernética, control cibernético de un país, está en que… No quiero decir que es antidemocrático por concepción, sino que resulta antidemocrático porque empieza a funcionar de una manera que restringe la autonomía reflexiva y participativa de los ciudadanos. Y si yo lo hago como un sistema democrático en el cual la participación de los ciudadanos es fundamental, entonces el modelo que está por bien no sirve. Es otra cosa la que tiene que pasar allí, no es un centro de control de lo que debe pasar. Entonces ahí se encuentra, hay allí varias dificultades en esto. Ahora, la idea de Karen Spert de que las moléculas van y van haciendo las cosas adecuadas donde están. Es interesante porque parece que las cosas van haciéndose localmente, adecuadamente, pero con las células. Pero resulta que las células no reflexionan. Las células hepáticas nunca se le tienen a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí como célula hepática? ¿Hasta cuándo voy a hacer células hepáticas? Me gustaría transformarme en neurona. No voy a salir de aquí, me voy a instalar en el cerebro. Resulta que en el cerebro sigo haciendo células hepáticas y que soy un cáncer, yo no soy el doctor. Empiezo a multiplicarme y no me sirve. En la comunidad humana las personas se tienden a preguntar, ¿qué hago yo aquí? ¿Me gusta estar aquí? ¿Me gusta participar en esto que estoy haciendo? No, yo quisiera hacer otra cosa. Ya me cansé. Así que ese es el gran tesoro y el gran dilema de una democracia. El gran tesoro es que todos los ciudadanos son pensadores, son inteligentes, son imaginativos y están dispuestos a colaborar en cualquier cosa que les resulte interesante y en los cuales sientan que contribuyen, que ellos participan en la generación de eso. Pero si yo quiero eficiencia productiva, si yo quiero que este sistema como totalidad funcione de una manera impecable en relación a ciertos propósitos definidos, pronto o tarde voy a entrar en la exigencia de la robotización de las personas. ¿Por qué tienen que cumplir? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Bueno, pero lo hacen entusiasmados y felices cuando están interesados y se sienten partícipes, sin duda. Y de ahí la idea del líder carismático, del líder que inspira, del líder que seduce. ¿Cuánto? ¿Cuánto dure la seducción de ese líder?